La prestigiosa firma de performance de autos, donde figuran autos legendarios como Ford Mustang, Shelby Cobra e incluso el Ford GT, fueron fabricados por un ex piloto colaborando mano a mano con Ford y Chrysler, creadora de auténticas leyendas por su potencial en las carreras. Esta increíble firma de performance de autos, tiene su historia en un joven piloto apasionado por las carreras, quien después sería el creador de esta legendaria firma de performance. Año de 1942, Dallas, Texas, Estados Unidos. Un joven de 19 años se preparaba para entrar al Cuerpo Aéreo de los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, se desempeñaba como instructor de vuelo y piloto de pruebas. Su nombre, Carol Shelby. Este chico aficionado a los aviones y su velocidad, soñaba también con diseñar autos deportivos que llevaran su propio nombre. Quizás este chico no imaginaba que su nombre se volvería más legendario como performance de autos que como piloto. A continuación, la historia de Carol Shelby. Nacido en Leesburg, Texas, en 1923. Su padre, Warren Hull Shelby, era un cartero de profesión. Y su madre, Lois Lawrence, se dedicaba al hogar. Carol tenía una hermana llamada Lula que era tres años menor que él. Desde muy pequeño, fue un apasionado de los autos de carreras. A la edad de siete años se mudó a la ciudad de Dallas. Su padre pudo conseguir un trabajo con mejores ingresos y darle una mejor educación. Al cumplir sus 15 años, su padre lo enseñó a manejar su Ford. Pronto a esa misma edad, el joven Carol Shelby sería detenido por la policía por rebasar los 135 kilómetros por hora en carretera. En sus tiempos libres, se dedicaba a explorar cada pieza del auto de su padre. Para aquel entonces iniciaba la Segunda Guerra Mundial. Y el cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos reclutó a jóvenes para enlistarse. Carol no dudó en formar parte. Y en 1942, con tan solo 19 años, fue aceptado. Fungió como instructor de vuelo y piloto de prácticas. Aunque Carol solicitó poder unirse al combate, nunca fue requerido para dicha tarea. Al finalizar la guerra, se retiró con el grado de Teniente Segundo. Desde joven fue un hombre de negocios. Después de su pasaje por la Fuerza Aérea, emprendió su primer negocio. Una pequeña flota de camiones recolectores de basura. Luego invirtió en el negocio petrolero. Pronto emprendería otro negocio con la cría de aves, al que le dedicó muchos años. Durante esa etapa de Carol, ya era piloto de carreras de categorías inferiores. Y el negocio de la cría de aves le absorbía tal cantidad de tiempo. Que en ocasiones llegaba tarde a las carreras. Y pilotaba con su atuendo de granjero. De ahí se ganaría el apodo del piloto granjero. Y decidió mantener su mismo atuendo en las carreras. Después sus aves se contagiaron con una extraña enfermedad y todas murieron. Sin duda alguna, fue un rotundo fracaso. En sus propias palabras de Shelby fueron las siguientes. Me di cuenta de que no podía ganarme la vida criando pollos. Y me pregunté qué quería hacer. La respuesta fue... Algo relacionado con los automóviles. Su entrada fue tardía como piloto profesional. Pues a pesar de que había acumulado experiencia como piloto aficionado, Carroll Shelby era un chico pobre. Sin tener los patrocinios, a una edad temprana, debutó como profesional, después de los 30 años. Shelby debutó a sus 35 años en la Fórmula 1. Era la sexta carrera de la temporada en 1958, disputando el Gran Premio de Francia el 6 de julio de 1958, en el circuito de Hesse-Gue. Carroll Shelby participó en un total de ocho carreras puntuables para el campeonato de la Fórmula 1. Disputadas en 1958 y 1959, consiguiendo una cuarta posición como mejor resultado. Fuera de la Fórmula 1 vendría la consagración de Carroll Shelby como piloto, pues en 1959 ganó la joya de la corona de las carreras de autos deportivos, las 24 horas del limón, conduciendo un Aston Martin. En 1960, Carroll llevaba años sufriendo de presión alta, y esto afectaba a su corazón. Él conducía con una elevada presión arterial. Un paro cardíaco le podría venir en cualquier momento. Y así fue. Un paro después de una carrera provocó su retiro definitivo como piloto de carreras. Luego de su retiro, abrió una escuela de conducción de alto rendimiento para futuros pilotos. Inquieto por los motores poco confiables de algunos autos que llegó a pilotear, le surgió la idea de poder diseñar y construir un automóvil deportivo que ofreciera manejo y equilibrio. También que pudieran ser reparado fácilmente. Comenzó a diseñar el auto deportivo ideal para él. En 1960, a sus 37 años, creó Shelby American para fabricar su automóvil en California. Y después de dos años, Shelby sorprendió al mundo con el modelo AC Cobra, de compañía británica. Fue conocido en Estados Unidos como Shelby AC Cobra. Este, su primer auto superdeportivo, es considerado como uno de los mejores y más rápidos coches deportivos. Durante varios años, las cobras dominaron a los Corvettes en las carreras. La gran polémica y éxito de la carrera de Shelby se daría cerca del año 1964 a 1966, donde Ford Motor Company está interesado en comprar a Ferrari, para así participar bajo un solo nombre, Ford Ferrari, en la famosa carrera de las 24 horas de Le Mans, en Francia. Pero Enzo Ferrari se negaría a cerrar el trato, y se retractó de su compromiso de vender su empresa a Ford. Ford, entonces comenzó a fabricar su propio auto de carreras. Este sería fabricado en base al Cobra AC de Shelby. Lo probaron por primera vez en Daytona. Fue el ganador, y así lo bautizaron Shelby Daytona. Este Shelby Daytona sería presentado en Le Mans, pero estos autos de Ford no lograron terminar la carrera. En 1964, dieron una dura pelea, pero fracasaron dos años seguidos. Ford, el gigante de la industria automotora, solicitó nuevamente la ayuda de un solo hombre, y este fue el que cambiaría todo. Un piloto ganador de Le Mans y constructor de automóviles. Se trataba de Carroll Shelby. Tendría solo dos meses para hacer de nuevo auto un ganador. Así surgió el legendario Ford GT40. Del cual Carroll Shelby participaría como asesor de performance en este automóvil. Junto con un numeroso equipo de ingenieros. Shelby hizo muchas mejoras en la aerodinámica, y en lograr un enfriamiento óptimo del motor, para que pudiera terminar las 24 horas de la carrera. Y así Ford Motor Company conseguiría ganar cuatro años consecutivos Le Mans, de 1966 a 1969. Mucho tuvo que ver Carroll Shelby, quien se convertiría en un legendario personaje junto con el Ford GT40. Shelby American es el único fabricante de vehículos estadounidense en ganar el prestigioso campeonato. Shelby se convirtió en toda una leyenda, llegando al éxito total a fines de los años 60's, con la llegada del brutal A.C. Cobra 427, del que solo se fabricaron 358 unidades, con un V8 de 415 caballos de fuerza. En enero de 1970, luego de múltiples éxitos, Carroll Shelby se retiró del negocio de automóviles y carreras. Viajó a África, logró descansar de años dedicados a trabajar imparablemente. En sus inicios de diseño de sus autos Cobra, Carroll Shelby y Lee Ayacocca, se hicieron muy buenos amigos. Lee Ayacocca era presidente primero de Ford donde conoció a Shelby. En ese momento se acababa de cambiar a Chrysler. Y llamó a Carroll Shelby para ver si podía colaborar con él. y construir una imagen de rendimiento para Dodge. Shelby aceptó el reto. Comenzaron con el Dodge Shelby Charger, de 1983. Estos contaban con un estilo mejorado y sus pensiones modificadas. Fueron autos rápidos y económicos. Carroll Shelby además creó la fundación infantil que lleva su nombre en 1991, para ayudar a los niños que requieran trasplantes de órganos. En 2005, el Shelby Snake y el Gran Blue Oval se asociaron para hacer autos rápidos juntos. Después de la presentación del Mustang estilo retro, Shelby comenzó a producir una serie de Mustangs especiales, de alto rendimiento. Cada uno con su propia personalidad, propósito y la inconfundible alma de Shelby. Tristemente Carroll Shelby murió en 2012 a los 89 años. Tuvo toda una vida dedicada al automovilismo. Fue nombrado miembro de cinco salones de la fama relacionados con el deporte del motor. En la actualidad, Shelby está asociado con el Ford Mustang, debido a la era moderna en Shelby American. Ha generado una poderosa variedad de Mustang veloces. Y los Mustang Shelby continúan siendo el legado en la actualidad del legendario Carroll Shelby. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!